Muy agradecidas con ustedes por poder colaborar de esta manera con nosotros y ojalá que no sea el último curso, a lo mejor a través de este programa del Instituto de las Mujeres que tenemos este, pero ojalá que sigamos con más acciones en beneficio de todos ustedes. Me queda más que agradecer y reconocer a todos ustedes la colaboración, el apoyo y principalmente el que el día de hoy tengamos esta firma de convenio tan importante que va a significar mucho en la vida de todas nuestras mujeres. Por nuestra parte, reiterarles que seguiremos trabajando en nuestra administración con todos los sectores. Ciertamente el grupo de nuestras mujeres, el grupo que se está haciendo a través del Instituto de la Mujer y de la Dirección Municipal de la Mujer, pues es para poder tener esas herramientas nosotras como mujeres. Pero el tema general, nuestra intención es que todos tengamos algún aprendizaje y tenemos la intención de seguir apoyando hasta donde más podamos.